Llegando a casa después de entrenar y me encuentro con esta ternura de estos dos personajes Corriendo bicicleta ¡Ay, ay, ay! ¡Me asusto! ¿Te gustan bien? ¡Claro! ¿Cómo tú eres tan grande y sabes tanto? Me gustan la visita ¡Ya vi! ¡Eres muy grande, mi amor! ¡Ah, mira! ¡Ahí mismo! ¡Es aquí! ¡Rape y todo! ¡Guau! Miren quién está perfectamente recuperada Ahí sigue ¡Hala! ¡Pim, pam! ¡Suscríbete al canal!